Como todos los días, Angélica apoya a su tía con las ventas de su carrito dulcer. ¡Uy, se me acabó el aceite, Angélica! Anda, cúmprame aceite, por favor. No demores, que estamos callando. Ya tía, ya vuelo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo llaman! ¡Aperdite ya, ya perdite ya! Angélica, ¿dónde estás? Por favor, contesta. Por favor. Angélica, ¿dónde estás? Solo tenías que ir a la bodega de la esquina. El tiempo pasaba y no había noticias de Angélica. Su tía empezó a inquietar. Buenas noches, señora. ¿Qué le puedo ayudar? Vengo a hacer una denuncia. ¿Motiva la denuncia? Mi sobrina ha desaparecido. Claro que sí. Adelante. Sí, señora. Buenas. Pase, buenas noches. Adelante. Pase. Toma asiento, señora. ¿Qué ocurrió, señora? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? ¿Qué día ha sido, señora? Hoy día, hoy día. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Angélica, papaya. Escúchame. Tú gritas o dices algo, te mato. ¿Ya? Lo perdido ahora es en efecto. Sí. Camina. No vayas a gritarme, a decir nada. Esto no es caso, nada más. Gracias, señora. Buenas, por favor. Dos reflejitos, déjeme. Rapidito, suñito. Suñito, por favor, dos reflejitos, rapidito. Gracias, suñito. Toma, toma, toma. Gracias, señora. Buenas, señora. Me permita su DNI, por favor. Me he olvidado mi DNI. Ahí lo pidió de la puerta. Me tengo que salir. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, jefe! ¡Qué pasa, jefe! ¡Tranquilo! ¡Qué pasa, jefe! ¡Qué pasa, jefe! ¡Qué pasa, jefe! ¡Qué pasa, jefe! Con el trabajo articulado de la policía hemos podido encontrar a su familia. ¡Páse, señor! ¡Páse, señor! ¡Páse, señor! ¡Páse, señor! ¡Páse, señor! ¡Páse, señor! ¡Ay, Dios! Esta vez Angélica pudo ser encontrada porque su tía actuó rápido. No esperes para poner una denuncia. Así ayudarás a la policía a cumplir con su labor. ¡Cálo! cak.